En este video veremos cómo gestionar capas en AutoCAD. Las capas son un espacio virtual de trabajo en el que agrupamos los objetos de acuerdo a diferentes propiedades. Por ejemplo, el grosor de línea o el tipo de línea, es decir, si esta es continua, discontinua, raya punto, etc. Para crear una capa, hacemos clic en este icono. Ahí accedemos al administrador de propiedades de capas. Y haciendo clic aquí, nos permite crear una nueva capa. En este caso vamos a crear la capa muros. Damos Enter. Y daremos un color yendo a este cuadradito de color blanco por defecto. Aquí tenemos los colores de índice, que comienzan en el rojo, que es el 1, hasta el 7. Tenemos diferentes colores. El 8 y el 9, como ven, son grises. Y continúan acá. 10, 11, 12. Así sucesivamente, hasta el 249. Y del 250 al 255 también son grises. En este caso vamos a dar el número 4, que es el 100. Aceptamos. Y vamos a crear otra capa. Haciendo clic aquí. Le vamos a llamar Ventanas. Vamos a cambiarla de color. Haciendo clic aquí. Vamos a darle a amarillo. Aceptamos. Y ahora seleccionamos la capa en la que vamos a trabajar, que en este caso es la muros. Y damos un clic en el tilde de color verde. Acá nos indica que es la capa actual de trabajo. Cerramos. Y estamos posibilitados de trabajar en la capa muros. Vamos a hacer clic en un rectángulo. Y vamos a dibujar una habitación, por ejemplo, de 6 por 4 metros. Ampliamos. Y mediante la herramienta de fase vamos a dar el grosor del muro. Vamos a abrir una ventana por aquí. De 2 metros. Recortamos. Enter. Y ahí tenemos nuestra abertura. En el caso de que quisiéramos dibujar en la capa ventana, desplegamos. Y hacemos clic en la capa. Ahora podríamos hacer los marcos de la ventana, por ejemplo. Lo mismo del otro lado. Me alejo 5. Y hago clic. Y solo quedaría dibujar las proyecciones de la ventana. Y vamos a simular que tiene un vidrio en el medio. Es un esquema de una ventana. En el caso de que quisiéramos dibujar en la capa muros. Bueno, volveríamos acá. Y haríamos un clic en la capa muros. ¿Qué pasa si nosotros queremos ocultar momentáneamente las ventanas? Porque vamos a editar los muros. Y nos molesta. Simplemente desplegamos aquí y hacemos clic en la bombita para desactivar la capa. Como ven, las ventanas se ocultaron y nos permiten modificar los objetos de la capa muros. También podríamos dejarla visible y bloquearla mediante este ícono. El ícono del medio que inutiliza la capa es un apagado más profundo, digamos. En el que también apaga los bloques que contengan objetos en otras capas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.